Hola amigos, bienvenido a esta edición dominical del Portal de Villegas con la presencia de Álvaro Salas, un hombre que se ha dedicado toda la vida a contar chistes, a hacer humor, casi toda su vida, ha cantado también, ha tenido una vida variada en cuanto a su público, a sus movimientos, y vamos a hablar de eso, los distintos trabajos que hemos tenido, pero no por hablar de nosotros, sino por los contextos, los tiempos históricos, cuando uno trabaja se relaciona con otras personas, se relaciona con ciertos ambientes, con ciertas costumbres, culturas, miradas, que van cambiando con los años, y eso es lo que quizás podría a usted interesarle, ¿no es así? Así es, pues, en un día tan especial que el Día del Trabajador, un amigo me dijo, ay, qué lata, a mí me encanta trabajar, soy súper buen trabajador, y qué lata que cayó justo el día domingo, o sea, quería descansar hoy día. Viene muy amonto considerando que en estos tiempos todo el mundo se queja de su trabajo, y los estudiantes se quejan de su virtudio, todo el mundo se queja de todo. Oye, pero es curioso lo que dijiste, la presentación que me hiciste, que he contado, que he cantado, que a lo que llegamos en nuestras vidas, ahora adultos, en la cosa laboral, es lo que uno pensaba cuando niño, qué quiero ser cuando grande, y normalmente es algo totalmente distinto a lo que fuimos. No sé si tú cuando muy chico pensabas, y no sé, hay gente cuando niño quiere ser, hoy día se usa mucho los niños, quieren ser veterinario, quieren ser médico, arquitecto, y terminás diciendo otra cosa totalmente distinta. No sé cuáles eran tus sueños cuando más chico. No me acuerdo mucho, pero me parece que quería ser escritor, qué es lo que terminé siendo, qué es lo que siempre he sido. Pero he pasado por 20.000 pegas distintas. O sea, aquí tengo una lista, tú no lo vas a creer, tú no lo vas a creer. Trabajos distintos, además. Porque tú has tenido una línea de trabajo, y cambian tus épocas, cambian tus chistes, cambian tu humor y cambian tu público. Yo he tenido distintas clases de trabajo. Te los voy a nombrar así, en un orden especial. Fui miembro de un equipo de investigación del ENAMI a principios de los años 70, relativo al tema de los pirquineros, que son los mineros, y digamos las situaciones mineras más pequeñas. Vendedor de autos no vendí ni uno, porque nunca me gustaron ni me interesaron los autos, así que no les gusta mucho color. En un momento dado me metí a tratar de ver un auto, no me acuerdo ni la marca. En otro momento fui colocador, y ahí me fue bien de visa. Cuando estaba empezando el sistema, ya había que convencer a los negocios que darán esto de que se comprara con tarjeta, y una parte de la venta se llevaba para la empresa. Y ahí contaba yo unos cuentos, que después te cuento lo que contaba para que convenceran a los comerciantes. Fui de un hotel, de escenista nocturno de un hotel. Un hotel de verdad. Dije, no motel. He sido profesor. Fui profesor de lectura rápida, métodos de estudio y memorización. Fui profesor de comunicación en una empresa de comunicaciones. He sido, como todos saben, miembro de programas de televisión y de radio, y he sido columnista no solo en un diario, sino aquí en varios. He sido fotógrafo. He sido violeta en un momento dado. He sido publicista, redactor creativo de Matt Erikson por tres años. Y ahora, mira, estoy en YouTube y, no sé, el día de mañana en una de esas me dedico a la astronautica, no tengo idea. He hecho todas las entregas por la necesidad. Y no he dejado de aprender cosas en esas distintas entregas, fíjate. No las dijiste en orden cronológico, ¿no? No, me traté de recordar. Yo te lo dije cuando nos conocimos, que mi amigo Alberto Plaza, cantante chileno de mucho éxito, me contó, te mandó saludos una vez, tú no te acordás, y para nada de él. Me dijo, yo dije que yo fui alumno de él en el curso de lectura rápida. Fue alumno tuyo, Alberto Plaza. Bueno, tú no te acordás, y él ha tenido muchos alumnos. Oye, que es curioso porque uno, bueno, yo obviamente trabajo siempre en la misma, en lo que estudié yo, en música, y después derivé al humor. Pero las cosas más distintas, yo trabajé una vez en el, bueno, hice clase también, soy profesor de música, obviamente. Hice clase como 10 años en distintos colegios de la Quinta Región, y trabajo distinto. Fui el locutor interno del estadio Valparaíso, del estadio, antes que se llamara Elías Figueroa, donde juega Wander. Durante tres años fui el locutor del estadio, el que da la formación de los equipos, el que hace los minutos de silencio, el que le dice a los buenos porfeados, que sea gente de las rejas. Ese fui, durante tres años me encantó esa pega, y trabajo distinto. Y estuve a punto, una vez, me tenía fascinado, y al final no me aceptaron, me ganó otro amigo. Me creyeron una en Gilpue, estaba muy joven, yo tenía 16, 17 años, se me podía hacer cargo de una disquería. Era un local chiquitito, donde se vendían discos, cassettes, y la interacción para mí era que yo tenía que poner música todo el día, imagínate, la música a mi gusto, estarla escuchando todo el día. Pero al final era muy joven, parece que me ganó el puesto un amigo mío que tenía como tres años más que yo. Pero muchos trabajos distintos no he hecho. He perdido Pegasí, perdón, he perdido oportunidades de trabajar por Gil, porque una vez te comenté, me invitaron a comerciarles y decir, yo tomo leche, y dije que yo no tomaba leche y no me llamaron más. Pero trabajos tan diversos no... Te iba a preguntar, ¿tú tuviste alguna vez que presentar currículum, ir a pedir trabajo? No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo. Y a propósito de lo que estás mencionando, me acordé de otra pega más que celebré en algún momento. Eva, no importa. ¿Sí? Para mí no conocí un momento en mi vida en que no haya estado trabajando. Ahora, de cabro chico, yo, por supuesto, no estaba empleado en ninguna empresa, ninguna cuestión, pero mi mamá, para descansar, era una persona imbuida completamente en la cultura europea, francesa, específicamente. En virtud de la cual, un chiquillo no puede estar simplemente mirando el techo. O sea, en la casa, se nos daban Pegas, pirutillar, para encerar, ir a comprar, lavar platos, si es que no había una doméstica, hacer cama, millones de cosas, esos encargos de todo orden, fuera de que teníamos que estudiar, por supuesto, bueno, ahí sí que yo rara vez estudié ninguna cosa en el colegio, no era necesario en realidad, pero leía mucho, supongo que eso también es una pega que me ha servido para toda la vida. Sí, nunca conocí eso que podríamos llamar la vida del niño, que simplemente está pensando con quién va a salir a jugar, también a jugar, pero siempre estaba presente el tema de los deberes, y fíjate, mi madre era muy exigente en esas cosas. Una de las primeras pegas pagadas, importantes que tuve, fue esta que te conté de Nami, donde era investigador con dos amigos más, y un día me pagaron el primer sueldo, entonces, yo feliz con mi sueldo, lo cambio en billete, me voy a mi casa, y no había traspuesto la verja del jardín, del antejardín de la casa, que era una casa rendada, y ahí estaba mi mamá con su eterno cigarro colgando los labios, el cabaño corriendo, con la mano así, la mitad me dijo, esta weá no es un hotel, ahora que están trabajando, bueno, yo lo tenía pensado de antemano, que le iba a dar, por lo menos la mitad de mi plata a la casa, porque no tenía yo por qué hacer, como hacen muchas personas jóvenes que trabajan, que a lo más pagan la cuenta en el agua, y lo demás se lo meten al bolsillo, que tienen comida gratis, les lavan la ropa, todo, 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 no es cierto, viven al gratinio, mi mamá, el tiro ahí estaba así, con esta postura, con la mano así, aquí, la platita, y qué bueno el ejemplo que pusiste de tu mamá, porque cuántas veces escuchó una esta injusticia, cuando decían, usted que soy profesor, y este es contador, y tu señora, no, ella no hace nada, ella es dueña de casa, no hace nada, cállate, y la dueña de casa, la mamá en la casa, es psicóloga, es profesora, es médico, es enfermera, y el trabajo de todo el día, de todo el día, desde que parten el desayuno, hasta que han dormido los niños, que era tan injusto, cuando decían, no hace nada, ella es dueña de casa, no más, cállate, el trabajo más pesado de todos, qué bueno que te enseñaron eso, yo me salvaba del aseo, me salvaba del aseo de la casa, porque yo soy asmático, no sé si te conté alguna, que soy asmático, y una de las cosas que detectaron, es que, porque aquí era alérgico yo, al polvo del aseo en la casa, mi hermano mayor, el nano, dos años mayor que yo, se emputecía, cuando tenía que hacer aseo y todo, porque el niño, al varito, tenía que salir al patio, a respirar aire puro, mientras él tenía que ayudar, el olor a acera, me hacía pésimo, me da asma, eso es verdad, no es la asma que inventaba, para no ir al colegio, y me salvaba del aseo, de hacer cama, donde se los ácaros, y el polvo, el polvo, barrer, cosas que no se usan mucho ahora, a veces menos la escoba, pero son ahora escobillón, y cosas así, pero todavía, cuando ahí existe ese polvillo, en el ambiente, a mí me, se me cierra el pecho, como decía mi abuelito, tú debieras tener entonces, en tu casa, Climo, que es este aparato, y a propósito de eso, oye, tú me permites, una pequeña pausa, por un momento, todo está en tu casa, ¿cuántos minutos llevamos? Hemos vuelto, estaba haciendo una diligencia, que se me había olvidado, estimados amigos, hoy día ha sido, uno de esos días, en que, distintas cosas, interrumpen el flujo natural, y mecánico de la vida, y por lo tanto, uno se distrae, estábamos en las pegas, en las pegas, domésticas, que hacen las señoras, no sé ahora, como estas cosas han cambiado, y estamos en la, en la infancia, donde, a ti te salvaba, el asma, y a mí no me salvaba, ninguna cosa, tenía que hacer, todas las diligencias de David, por haber, Fernandito, venga para acá, que hay que hacer, hay que ir a la vega, comprar al mercado, comprar un, tres kilos de papas, y yo traía, tres papas nomás, porque hueón fui siempre, entonces, si me ponían tres, y no, tres K, yo como soy medio, literal, con mis cosas, a tres papas entonces, un amigo, que mandó al Junior, que tenía una tienda, a comprar, unas, unos tubos de PVC, y le mandó la muestra, y le mandó un pedacito, de esta, quiero una, 15 metros, y un chajo, 15 metros, de puros pedacitos, regalos un balazo, regalos un balazo, oye, hay trabajos, que son agradables, lindos, salió un, un reportaje, en el Mercurio, con otros trabajos, que son tan, no sé, yo no, que pueden elegir, entre los agradables, salían los guías turísticos, la gente, que tiene que viajar, por obligación, y conocer lugares bonitos, bueno, a uno no le gustaría mucho, es un trabajo, y vienen los mejores hoteles, porque tenéis que promocionarlos, pero yo hice una lista, de trabajos, que yo de verdad, le daría, ha hecho mucho a la distancia, por ejemplo, la gente que trabaja en funerarias, la gente que trabaja en, una vez hablaste tú, de maquillaje, de cadáveres, ¿cómo puede ser un trabajo? Oye, ¿cómo puede decir uno, en la casa, qué rico, mañana te voy a ir a trabajar, o de gendarme, que está todo el día, lidiando con pobres malos, hay trabajo, y trabajo, Sí, bueno, la gente se acostumbra, todo, tú sabes, todos nos acostumbramos, llega un momento, en que no, te es completamente indiferente, eso del maquillaje muerto, por ejemplo, no es un trabajo tranquilo, nadie te va a reclamar, el cliente no, no te va a reclamar, el cliente no va a reclamar, el chofer de la carroza, que te dije una vez, que tiene que estar siempre, con cara de pena, aunque no conoce a nadie, aquí llega, pero tiene que poner, cara de tristeza, son trabajos raros, trabajos curiosos, hay trabajo, pero, en este día tan especial, uno aprende siempre, alguna cosa, en alguna parte, aunque sea mínima, si uno está pendiente, si uno está alerta, no, simplemente en estado, digamos, como zombie, por ejemplo, en la publicidad, que no fue una pega, que me gustara particularmente, estuve tres años, en Macán, y aprendí, el hecho, de que siempre uno, le puede dar, otra vueltecita, era una frase típica, que usaban todos los creativos, dale otra vueltecita, oye mira, tengo esta idea, para promocionar esta cuestión, si está bien, pero dale otra vueltecita, y el darle otra vuelta, pica revisar, y revisar, hasta encontrar algo mejor, eso me quedó, como un principio, darle una vueltecita a todo, no quedarse con, la primera idea, bueno, yo era de los que decía, bueno mira, yo simplemente uso la primera idea, bueno no, me decían, darle otra vueltecita, busca de la segunda, la tercera, la cuarta, eso lo aprendí ahí, en la venta de, de la tarjeta Visa, o sea, del sistema, aprendí, cómo tratar, al cliente, al potencial cliente, estimulando, su vanidad personal, porque yo llegaba, llegaba con, con barrio, y llegaba a un negocio, digamos, podía haber sido un negocio, bastante modesto, en San Diego, que me tocaba ese barrio, entre otras partes, entonces, ya hay una paquetería, ponte tú, de mala muerte quizás, pero tú llegabas, como si fueras, el embajador plenipotencial, de las Naciones Unidas, y le decía, yo le decía, los tipos, miren, nosotros somos representantes, somos representantes, de la empresa, que pone la tarjeta, nuestros computadores centrales, han determinado, que usted pertenece, a una categoría de negocios, que tiene mucho futuro, y lo poníamos como que, lo ponía yo, como que, lo habíamos seleccionado, a él, a él, en la paquetería, como alguien muy especial, que tenía que tener, esta cuestión de visa, nunca me falló, o sea, me acuerdo, que había bastantes comisiones, con esa cuestión, ahora, no les estaba mintiendo, porque en efecto, les servía, esta cuestión, como una ventaja, para la gente, que tenía que comprar, ahí era, así que los tipos, ganaban, yo no los estaba estafando, pero el argumento de venta, aprendí lo del argumento de venta, bueno, también en publicidad, qué es lo que la persona, es sensible, a qué, y derecho a eso, hacia la yugular, eso lo aprendí, en la publicidad, qué importante, es vender bien, el producto, te digo yo, porque, hoy día, ayer conversé con un amigo yo, de la diferencia, como te atienden, de repente, en una gasolinera, como te atienden, en un restaurante, un garzón, y se me viene inmediatamente, a la mente, una vez que fuimos, estaban Buenos Aires, paseando, recorriendo, y fuimos hasta la librería famosa, que está en Perón Centro, que era un cine antes, que es muy bonita, ¿cómo se llama? Sí, yo escuché al señor, que le preguntó, qué anda buscando, no tenían ese libro, pero si usted anda buscando, en esa línea, algo, y el tipo le sugirió, dos o tres cosas más, o sea, el tipo que había leído, todos los libros que vendían ahí, el tipo, qué buen vendedor, yo sé que los felicité, el tipo no tenía, lo que buscaba el cliente, pero le vendió, dos o tres libros más, que están en la línea, lo que usted anda buscando, señor, cállate, de repente, al contrario, tú vas a ir a un restaurante, acá, y te dicen, normalmente acá son chilenos, por eso hay tantos ideas, extranjeros atendiendo, ¿sabes qué? ¿sería posible que, en vez de este acompañamiento, no? No, no, no hay, es lo que está ahí en la carta, lo que hay no más, pero, lo que hay no más, es lo que dice ahí, lo que dice ahí, bueno, qué propina, la ya, Jardín, bueno, por eso cada uno, a su trabajo, tiene que darle una, hacerlo con cariño, hacerlo con el trabajo, porque no hay trabajo malo, y me llegó un chiste, no es chiste, un otro día, al teléfono, que iba pasando el camión del aseo, y el niño y su papá, esos señores son los de la basura, no hijo, esos son los de la limpieza, los de la basura somos nosotros, sí, el coche, el coche genial, sí, es verdad, y la basura que llevan ahí, es la nuestra, los vendedores argentinos son fantásticos, te he contado, creo que lo contaba acá, este vendedor, que me metió en la enciclopedia británica, ya existía internet, uno podría decir, para qué quería enciclopedias de papel, y me la vendió, con un argumento de venta impresionante, me dijo, una persona como usted, no puede dejar de tener, en la enciclopedia británica, no es, bueno, y conozco otro caso, de un ex amigo, porque tengo más ex amigos, que amigos ahora, que estaba en una, en Buenos Aires, frente a una tienda, de ropa masculina, y se puso a mirar, creo que no sé si era un vestón, un pantalón, quien lo quiera, pero era, se puso a mirar, y el dueño salió de la tienda, y se puso al lado de él, y se puso a mirar con él, como si estuvieran contemplando la Mona Lisa, y lo invitó a entrar, por favor, pasá, no, si no voy a comprar, no, 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 pero no importa, quiero mostrarte, lo hizo pasar, y luego fue, agarró la prenda así, y la trajo como quien trae, digamos, un cojín con un diamante, la puso, en una mesa de mármol, la extendió, y luego retrocedió, mira, le dijo, el pantalón, la chaqueta, corbatas, camisas, pantalones, zapatos, calcetines, le vendió el ropero completo, esos son vendedores, pues bueno, no, el que dice, oye, lo que hay no más, es lo que hay, lo que hay no más, en Buenos Aires, acompañé a mi señora, a una tienda de chaquetas de cuero, cuando uno, a Buenos Aires, siempre chaqueta de cuero, y me dijo, bueno, y yo me quedé afuera, a ver, y la vendedora, señores, no va a acompañar a su esposa, quiero, no, por favor, un café, me decía, un cafecito, ya, oiga, y repartí, me decía, me iba a comprar una chaqueta, y salió como con dos, tres, y compraste zapatos, y me dijo, y usted, no puede desmerecer al lado de ella, mire, sin ningún compromiso, venga y provee, usted no la conoce, esta chaqueta, es que no, la verdad, no me interesa, por favor, provee, si no, no se lo ha hecho, tratando en él, pues yo salí con dos chaquetas de cuero, y un jeans, no sé qué, qué buenos vendedores, otra cosa, ¿cuánto tiempo van a estar acá, les quedan acá en Buenos Aires, están en paseo, son de Chile, si no, nos vamos el martes, estamos un sábado, vengan lunes a las cuatro de la tarde, y le tenemos ya, arreglar la chaqueta, la que le gustó a usted, espectacular la atención, y fuimos tres, cada vez que íbamos a Buenos Aires, íbamos a esa misma tienda, y salíamos llenos de ropa, porque el placer de que te atiendan bien, y esa cuestión que uno la echa de menos, de repente acá. En Estados Unidos también son muy buenos vendedores, yo recuerdo años atrás, uno de mis viajes a Nueva York, con mi hija mayor, con la Mariana, y yo era amigo así, nada más que a distancia, vía internet, del dueño de una tienda, que vende productos de ajedrez, tableros, computadores, piezas, todas esas cosas, y ni siquiera está en Nueva York, probablemente tal, sino que un poquito hacia el norte, hacia New Jersey más o menos, no me acuerdo cómo se llama la localidad, así que tuve que tomar un tren, que creo que es el famoso, cómo se llama ese tren, que hace esos recorridos por ahí, no me acuerdo, y fíjate que ubico el local, íbamos acercándonos, y ya en la entrada estaba la caja con el programa que él asumía, que yo, Steven Schwarz se llamaba, el gallo vendió el local, que yo iba a comprar, y pegó un papel que decía, este producto es exclusivamente para Fernando Ville, o sea, bueno, obviamente que compré, ese era un programa de ajedrez, el Chef Master, el Chef Master 9000, creo algo así, y entré al local, súper amistoso, todos los vendedores, compré otras cosas también, por supuesto, y bueno, después nos invitó a comer con mi mujer, con mi hija, quiero decir, no con mi mujer, con mi hija, nos invitó a este gallo, muy amable, pero los vendedores allá son, nunca te ponen un problema, si tú dices, mire, ando con una tarjeta de crédito, que a lo mejor, no hay ningún problema, usted, no, no, y qué pasa si no me gusta, bueno, lo viene a devolver, no hay ningún problema, nunca hay problema, tú eres el rey, tú entras a una tienda en Estados Unidos, tú eres el rey, punto, y te atienden, acá, qué querido, es que es bueno que contemos estos ejemplos, para que la gente cache, y los que son malos vendedores, no escuchen, yo una vez fui concierto a Estados Unidos, en Las Vegas, y hagamos cuenta que en octubre, noviembre, yo vio al Festival de Villa, en febrero del año siguiente, y vi un terno precioso, una tienda, que era con Belarga, me voy a acordar el nombre, y le dije, ese, y me veía, la quinta, y el che era carísimo, igual, y esto es inversión, total, esto es para mi trabajo, entre comillas, y fíjate que en el periodo, en que lo compré, al Festival de Villa, yo bajé de peso, cosa curiosa, con los nervios, a lo mejor me empecé a cuidar, y cuando ya estaba, en víspera del Festival de Villa, el tienda me quedó grande, cuando me lo probé allá, me quedó espectacular, pero acá me, ya se veía ancho, no se veía como los hombros, y tuve que optar por otra opción, y me fue bien, y guardamos el terno, y fuimos dos años después, a Estados Unidos, y llevamos el terno otra vez, vamos con, lo cambiarán, me lo arreglarán, y fíjate que fue sin boletas, sin ninguna cosa, o sea, yo no hablo inglés, mi señora le explicó, pero no tenemos la boleta, no se preocupen, ¿qué fecha vinieron? Pues el computador, usted se llama, aquí está la boleta, ni un problema, déjenlo acá, vengo a Oscarlo mañana, y se lo arreglamos, una fe, una confianza, y yo podría haber usado el terno, y todo el mundo lo revisó, fíjate que acá, sobre el ejemplo contrario, en una tienda, acá de un amigo mío, en Ripley, la gente, iba a comprar un traje, un señor fue, un miércoles fue, y se lo probó, y se lo llevó, y el día lunes fue a reclamar, y lo llevó, que se lo devolvieran, y el tipo, en los bolsillos, llevaba rostro, y fue en matrimonio, fin de semana, y el lunes fue a devolver, que es el muy caro raro, todavía tenía serpentina, tenía roda en el bolsillo, porque son matrimonios, pero son espectaculares, hay vendedores, este ex amigo mío, lamentablemente, él se arrancó de mi amistad, cuando me acusaron, de todas esas cosas, y por supuesto, no fue el único, que se arrancó del leproso, se hizo humo, desapareció, muy feo la su actitud, no era vivo, este fue el que le pasó, el tema ese, con el vendedor en Argentina, pero había un vendedor en Chile, que él contaba, de una tienda de ropa para hombres, que no sé si existe todavía, que de repente, lo llamaba por teléfono, a su oficina, le decía, voy a ponerle un nombre falso, don Mauricio, tiene que venir hoy día mismo, ¿a dónde? aquí a la tienda, pero ¿por qué? no sabe lo que acaba de llegar, y lo he estado reservando para usted, tiene que venir, no, si estoy, no, 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 mire, mire, venga por favor, ahora, y bueno, después de toda esa cosa, iba a la tienda, y ahí estaba el gallo esperándolo, y lo conducía, a la cosa que le había guardado, ponte tú un pantalón, mire esta por favor, y le hacía toda la faramalla, entonces se lo probaba a esa persona, luego ya, antes lo iba a comprar, le decía, momento, 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 ahí póngase, póngase ahí, este es el vestón que corresponde a eso, y salía con un vestón, esto no sabe todo el tiempo, que se lo he observado para usted, don Mauricio, este vestón no sabe, bueno, salía con otra vez, con un plazo completo, pero por Dios, que hay pocos vendedores así, pocos, y ahora déjame vender los productos, que tengo aquí, voy a ver si me funciona, ya venda, 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 voy a venderles, amigo, yo no necesito ser buen vendedor, porque los productos son buenos, así en primer lugar, por ejemplo este, si usted tiene una empresa, como un hotel, no muy grande, digamos, no una cadena hotelera gigante, sino que un hotel, qué sé yo, con 20, 30 piezas, una cosa así, si usted tiene un restaurante, si usted tiene una tienda, un retail, como lo llaman ahora, en fin, un negocio, no muy chico, no muy grande, y hay que gestionar, movimientos de personal, de mercadería, impuestos, salario, un millón de cosas, hay un software, hecho a la medida, para ese tipo de negocio, se llama, ICG, que es una empresa europea, que está en este rubro, hace muchos años, desde que empezó el internet, y tiene esta subjetividad en Chile, ICG Chile, que produce un software, a la medida, de ese tipo de negocios, a la medida, o sea, fácil de usar, lo que usted necesita, ni más, ni menos, hecho, de confección, digámoslo así, así es que, si usted tiene un negocio, de este tipo, y ya está caballado, de tratar de hacer funcionar, un software gigante, que nunca aprendió, cómo funciona, que tiene un manual, más grande, que la enciclopedia británica, o, usa papel y lápiz, le queda la crema, cada dos meses, y, ICG Chile, es la respuesta, estimados amigos, y continúo con, inviertanusa.cl, que ya saben ustedes, es la empresa, en internet, la empresa norteamericana, que le facilita, totalmente, la inversión, en Estados Unidos, no solamente, se la facilita, sino que la hace posible, para usted, porque le ofrece, oportunidades de inversión, en franquicias, o sea, usted puede llegar, a otro pelado, aquí a, a inviertanusa.cl, sin saber, ni siquiera, dónde va a invertir, ellos le van a ofrecer, 3.500 franquicias, para que coja, cientos, miles, de opciones inmobiliarias, en Estados Unidos, y una vez que usted ha escogido, le abren cuenta corriente, en bancos norteamericanos, le consiguen crédito hipotecario, le consiguen, lo ayudan a constituir, sociedad comercial, allá en Estados Unidos, lo asesoran, y llegado el caso, le consiguen, la vice residencia, en Estados Unidos, ¿qué más? se puede pedir, no tengo idea, pero yo creo que nada más, está todo, y termino este bloque, con, con lo que me permite, estar así, sacándome la cosa, que me había puesto en la mañana, climo, la mejor climatización, de Chile, amigos, aparatos, que le dan calor, en invierno, frescor en verano, la temperatura, que esto quiera, filtran el aire, los asmáticos, atención Álvaro, filtran el aire, el polvo, conectado a internet, electricidad, funciona con un poco de electricidad, no hay olores, no hay peligro, no hay nada de eso, usted no depende, del camión de reparto legal, lo mejor, miclimo.com, y vuelvo con Álvaro, oye, te pregunté, hace un rato de transferencia, alguna vez hay pedido pega, espera que me voy a suicidar, voy a tomar un trago de agua, yo estoy tomando agua hace rato, dicen que hace bien, no sé quién lo dice, pero oye, yo con el conjunto, con el que formé en la universidad, que después nos empezó a ir súper bien, también estábamos al paraíso, y decíamos, pero, qué posibilidad de llegar a televisión, cómo van a saber que existimos, y todo, porque no estaban todas las plataformas de ahora, y todos los medios, y una vez agarramos papi, ¿sabes qué? agarramos los instrumentos, dos guitarras, un bombo, y vamos a golpear puertas, y vinimos a Santiago, y fuimos a todos los canales de televisión, en ese momento, y explicar, oye, nosotros queremos que nos conozcan, y queremos actuar en televisión, y fíjense que en TVN, nos escuchó, el trío, Jorge Pedrero, Eduardo Rabani, y Fernando Alcón, y hay gente, y en una oficina, y nosotros nos íbamos a sentar, a explicarle, no, 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 párense, y actúen ahí, pero cómo aquí, sí, para ver lo que hacen, y se hizo que los corpos, ya sacamos los instrumentos, y la actuamos, en una oficina, y los he echado para atrás, y bien, en serio, y se hizo, bueno, y se hizo que encerrábamos los ojos, en el sentido, bueno, todos han pasado por esto, el BISPREL y los BISPREL, seguramente también, estos comienzan a pasar por esta, no humillación, pero una prueba tan, dentro de una oficina, y terminamos de actuar, hicimos dos, tres canciones, unos chistes, ya, espérenos afuera, igual que un examen oral, y se nos sentamos afuera, guardamos, ya, chiquillos, fue venir el próximo domingo, y fuimos al programa Dingo Londango, después fuimos al Javarín con Jai, y fue al canal RTU, hoy día es que es Chile Edición, y hay un programa el día sábado, se llamaba Show Sabatino, era bien, vino un poco original el nombre, que lo conducían, Alejandro Mitchell Talento, un conductor de televisión, y el director, le dice, oye, tiene que esperar que lo escuche, el director de la orquesta, él ha visto bueno, y ahí nos paramos en el pasillo del canal, aquí, donde he estado siempre, en Bellavio, y llega un tipo chico, sacó, y nos dice, ustedes me están esperando, no le digo, no estamos esperando al director de orquesta, yo soy, y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo, en el pasillo del canal, y él paraba en medio, escuchándolo, llame con su gusto, con las armonías que hacen, y sé que ese señor se llamaba Raúl Alarcón, y que hoy día es Florcita Motúa, bueno, nosotros, él nos dio el visto bueno, que bueno, él era el director, y como músico, muy respetado, y hoy día, bueno, hoy día se van a cantar allá, y siendo ridículos, pero él, no era Florcita Motúa, todavía era Raúl Alarcón, el director de orquesta, y él nos permitió actuar en el, debutar en la televisión, acá en el RTEU, también golpeamos puertas, también nos devolvimos al Paraíso, más contentos que la Grecia, y quizás, ¿cuánto nos pagarían? Pues yo hice una lista, como tú dices, en la lista de tu trabajo, de cuando yo empecé, mis primeros sueldos, yo tenía guardada la boleta, yo en el primer sueldo del colegio, eran como, como 60 mil pesos, y en la radio, yo trabajaba en la radio portal, en Valparaíso, ganaba como 40 lucas, y con el pujillá, y con el conjunto como promedio, porque éramos 5, un promedio, 100 mil pesos al mes, sumaba 200 lucas, y imagínate, yo soltero, en los años 80, ganando 200 lucas al mes, me sentía farga, millonario, increíble, mirá la cantidad de plata, pero una caga de plata, a lo mejor en su momento, no era tan poca, pero sí, sí era poca, pese a que no tenía, grandes compromisos económicos, pero no alcanzaba, te invitaría a la polona, a tomarse un café, un helado, y se atacaba el sueldo al tío, te invito al cine, te invito al cine, y le decía, que nos juntamos adentro, a pagar una pura entrada, andaba viviente, a patasco, no sé si tu primer sueldo, te acuerdas, sí, algo me acuerdo, cuántos escudos, te pagaban, nunca fue mucho, en esos periodos, yo nunca ganaba mucha plata, algunos creen que uno se hace rico, en la televisión, por ejemplo, y no, o sea, a lo mejor serán ricos, tipos que son muy populares, don Francisco, de haber ganado alta plata, gente así, pero gallos como uno, que además son parte, no son estrellas solitarias, no son el animador de algo, sino que son parte de un equipo, no, estaba bien, pero no era para enriquecerse, ni mucho menos, de todas formas, yo siempre fui ordenado, y no gasto en tonteras, y en fin, pero sí, me acuerdo los primeros sueldos, cuando estaba en esa escuela de que enseñaba a leer rápido y todas esas cuestiones, se llamaba ILVEM, Instituto de Lectura Veloz, Estudio y Memoria, ILVEM, era un argentino el dueño de esa cuestión, y no ganaba mucho, me pagaban por horas clases, y cuando me pagaban a fin de mes, yo llamaba a otro ex amigo, me llamaba a ese año, acaban de pagar, salgamos, y entre ir a un cine, ir a comer a un restaurante chingo, y en lugar de cosas por el estilo, se me iba, no, no te voy a decir que todo, pero se me iba una buena parte, o sea, yo trabajaba todo el mes, para salir una vez, un viernes en la noche, con mis amigos, a hacer siempre lo mismo, ir al cine, ir al café Haití, íbamos a los famosos flippers, que estaban por ahí, y a comer, y se iba la tercera parte, o la cuarta parte, de mi famoso sueldo, así, de un paraguas, en esa época, a comer completo, claro, con un completo, se me iba el sueldo, oye, y aquí, me inventó eso, que tenés que pagar el piso, esa tía antigua, tu primer sueldo, tenés que invitar, y tenés que pagar tú, porque te va a traer mala suerte, hasta el día de hoy, se hace pagar el piso, no me acuerdo, habiendo pagado alguna vez, pero no me acuerdo, mi primer sueldo, a quién puede haber invitado, en qué lo gasté, de eso sí me acuerdo, hasta el día de hoy, soy un muero, me va a salir a comerse, mi hija, no es que me va a dar papá, pero, pero por si hay comida en la casa, pero es que es rico en esta tienda, y comer rico en nuestra casa, eso se me da mucho, yo no soy tan gastador, no tengo tremendos vicios, pero me gusta tener, sí, lo hemos conversado mil veces, tener buenos vinos en la casa, y eso sí, y para los asados, y todas esas cosas, que buen trabajo, oye, poniéndole un poquito de humor, al día de trabajo, el tipo que llega a la casa, y le dice la señora, mi amor, le dice, bueno, no hay una mala, ¿cuál es la buena? que encontré un trabajo, muy rico, y la mala, que el lunes trae a las ocho, y ese güey que presentó un currículum, y lo llaman para, y aquí en su currículum, dice que esté en su último, en su lugar donde estuvo, lo echaron por portarse bien, así es señor, y ¿a dónde está usted en la cárcel? los trabajos, los trabajos, los trabajos son, ahora, hay trabajos que son desagradables, oye, no por el trabajo mismo que tú haces, sino que por la, la gente que tienes a tu alrededor, los jefes a veces son realmente despóticos, por lo tanto los mandos medios, que son unos pobres aves muchas veces, entonces se desquitan con los que están por debajo de ellos, subordinados, y se convierten en unos tiranuelos de pacotillas, y de esos todos, creo que tenemos una experiencia de gente así, después están los intrigantes, y las intrigantas, que hay muchísimas, yo no sabría yo, andan siempre con alguna cosa, acusaciones, y cosas sinuosas, y maledicencias, y que todo el mundo sabe eso, y te andan siempre fastidiando, hay gente que vive en el odio, y en la oficina se ve mucho eso, te andan buscando, te envidia, te envidia, especialmente las envidias, entonces hay que tolerar eso, hay que tolerar a los jefazos de arriba, que muchas veces no hacen gran cosa, salvo, no sé, salir con la secretaria a la hora de almuerzo, a la colación, así la llaman ahora, no sé, esas cosas son las que hay que aguantar, y yo muchas veces no aguanté, y manté toda la crema, por ese motivo, no tengo mucha paciencia yo con, con los tarados, nunca he tenido, y tarados abundan por todos lados, especialmente si tienen un poder sobre ti, lo pasáis mal, lo pasáis mal, realmente te buscan por algún lado, te buscan el odio, como se dice, y de repente te hacen pagar unas cuentas tremendas, como me pasó a mí, gente que ti ni sabía que te odiaba, porque te sonreían, hola, ¿cómo estás Fernández? Después los ve en la cola, tomando esas acusaciones, bueno, imbéciles, y tarados como ese, hay por millones en este mundo, así que, esa parte difícil en las pega, oye, aguantar a los demás, no la pega misma, el entorno, y la pega misma nuestra, que hemos estado, que somos expuestos, que somos conocidos, porque hemos estado en la televisión y todo, tenés que ilusión conectadora en las redes sociales, que hay una, en Twitter, porque ellos son muy demasiado agresivos, y son, hay una cobardía más encima, porque no dan la cara, o sea, te insultan y te tratan mal, desde el anonimato, pero esa misma gente, te encuentra en la calle, a lo mejor el mío, te dice, al barrito grande compadre, una selfie, una fotita, bueno, siempre me río, pero del montón, te tiro el pie de la sur, pero cuando está en la otra, dímelo en la cara vos, yo te he dicho que este país es cobardilandia, creo, lo he dicho en algunos programas, cobardilandia, está lleno de gente, siniestra, maleola, y esto de las redes sociales, les ha dado un arma, como decía, el gran escritor italiano Humberto Eco, antiguamente el tarao, el envidioso, el intrigante, podía, digamos, esparcir su veneno en la peluquería, en el bar, en la sobremesa, ahora tienen unas redes, para que sigan, para llegar a millones de personas, con su veneno, tal cual, tal cual, es verdad, así que, oye, yo tuve una, esta fecha tan especial, del 1 de mayo, mi primer 1 de mayo, en Santiago, estaba recién casado yo, salimos a, salimos a almorzar con mi señora, y salimos al restaurante, y venía la famosa marcha, la CUT, a mí me da risa, porque la marcha de la CUT, siempre, la CUT siempre está, nunca están satisfechos de nada, siempre están pidiendo cosas, y viene la marcha, como a dos cuadras, y yo le digo, oye, veámosla, esto lo hemos visto siempre en la tele, no más, veámosla para ver que gritan, cómo son, y estábamos tranquilamente ahí, y se ven acercando, están como a una cuadra, y alguien, yo estaba recién en la tele, porque estaba acá en el programa de éxito, y me dice, ahí está el facho, y se ve tú que yo, y tú, por suerte, pasó un taxi, y nos salvó, porque venían directo para acá, atacando, por el solo hecho, de ser conocido, estar en la tele, éramos como enemigos, y ahí, y todo, y todo, y todo el facho, y todo el facho, el facho, son gente muy penca, muy resentida, muy mediocre, menos que mediocre, hay ellos que han fracasado en todo, que son flojos, que les va mal en las pegas, que les va mal en los negocios, que viven refunfuñando, entonces ven a alguien que le va bien, inmediatamente te conviertes en un facho, y hay que atacarte, y hay que tratar de hacerte pedazo, este país está repleto de gente así, incluso llegan al gobierno a ese, llegan al poder. Lleguemos a ese tema, y diría que te... Oye, déjame ver mi próximo propósito, que lo inicio con Oxinova, recuerden, este polvito, les resuelve los temas de malos olores, en la casa, especialmente si usted está, usted tiene, o visita, o incluso vive en una casa, que no tiene salida alcantarilla, y por lo tanto el baño es un pozo séptico, el olor, digamos, espantoso, llega un momento en que, un caballo guiaría, se derrumba, patas para arriba, con el olor, usted mezcla este polvito, en un litro de agua, a la media hora, se ha generado una colonia de bacterias, que se comen las bacterias del mal olor, entonces usted agarra, este frasco, lo que sea, con el litro de agua, con estas bacterias, que ya se están desarrollando, que se desarrollaron, lo vierte, en el pozo séptico, y sacaban los problemas, por muchos meses, también sirve para una casa, que si tiene salida alcantarilla, pero igual, igual se producen problemas, de material orgánico, puede ser restos de comida, que se yo, que van quedando pegados aquí y allá, y empiezan los malos olores, esta es la solución, Oxinova, Oxinova, incluso este producto, es excelente, para purificar, las aguas de regadío, que no pueden, millones de bacterias, si usted está regando, por ejemplo, una plantación de lechuga, no, y no solo eso, sino que aumentan la capacidad, de fertilización, del agua y de la tierra, o sea, para los agricultores, esto también podría ser muy, pero muy importante, y continúo amigos, con, un centro médico, y psicológico integral, que se llama Avanzar, que atiende, online, o presencial, que atiende, se pregunta usted, le cuento, temas, de psiquiatría, de adultos, psicología, para todas las edades, fono, audiología, infantil, evaluaciones, y peritajes, a base del test de Rorschach, que alguna vez, me lo hicieron a mí, y el psicólogo, están en la casa, de orate, porque, no te voy a contar, por qué, peritajes psicológicos, de evaluación, neuropsicológica, etcétera, 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 muy importante, para los niños, creo que se lo he explicado, que uno a veces, pierde el contacto, no tiene claro, en qué mundo, están moviéndose los niños, uno pierde contacto, con ellos, tienen su propio mundo, y de repente, sus niños, pueden tener problemas, muy serios, que terminan muy mal, y uno no se ha dado cuenta, entonces, el primer signo, avanzar, estimados amigos, ahí están los datos, ahí están los teléfonos, el Instagram, creo que es esta cuestión, la dirección física, están aquí, etcétera, avanzar, y ahora viene la música, estimado, Gigena, la academia de música, Gigena, online, que le ofrece cursos, de guitarra, de teclados, canto, voz, flautas, saxofón, percusión, con trabajo eléctrico, un montón de instrumentos, para que usted, online, aprenda, o recuerde lo que aprendió, alguna vez, se lo olvidó, la música, es súper importante, calma el espíritu, disminina la mente, y esto es muy importante, para los niños, especialmente, estimados amigos, y no olviden, que el espacio GD.com, está siendo un tremendo regalo, usted compra, cualquiera de estos productos, que está viendo ahí, que son necesarios, obviamente, para jugar a GD, y usted se convierte, en miembro, tres membresías, y recibe, ya les he costado, pero, es increíble, si se lo vio loco, el dueño, el dueño, de grandes jugadores, otros, de grandes jugadores, de ajedrez, lecciones de estrategia, no sigo, un regalo, increíble, estimados amigos, y ahora volvemos, con nuestro amigo, ya nos va quedando, en el día de trabajo, en el día de trabajo, estamos trabajando, hoy en día, le pregunto, estamos trabajando, hoy en día, le pregunté, un amigo, te conozco hace años, y nunca te he preguntado, ¿qué trabajáis tú? Le he querido contar, me dijo, no se le vaya a salir, por favor, que soy portero, de un motel, me dijo, y por hora, se llega a enterar, que soy portero, de un motel, y me mata, incluso cuando la veo entrar, me tengo que esconder, oye, cuéntate, el test de, ¿qué es de Rochelle? ¿de qué se trata? ¿de qué es eso? ¿de qué se trata? Bueno, mira, la aplicación es que, cuando estaba en el colegio, en quinto humanidades, llegaron unos psicólogos, de la Universidad de Chile, a hacerle unos test, a los, a los, a los cursos, digamos, de cuarto, quinto humanidades, etcétera, porque ya venía, en el momento, en que íbamos a dar el bachillerato, y había que ver, cómo nos, digamos, cuáles eran nuestras capacidades, vocaciones, para estudiar, para orientarnos, eso es, orientación, entonces, había una prueba de interés, había una prueba de coeficiente intelectual, había varias pruebas, y a mí, la de coeficiente intelectual, me la repitieron, porque parecía, creían que había un error, por el resultado, y, entonces, me hicieron ir a la casa, del psicólogo, de un psicólogo, en la, aquí me acuerdo, que estaba en la plaza de Ñuñoa, y, una casita, muy simpática, y entonces, el test de rocha, me mostró el test de rocha, el test de rocha, son un montón de hojas, en cada una de esas hojas, hay una figura, así como, y tú tienes que decir, qué es lo que ves, y supuestamente, con lo que tú ves, se hacen, más o menos, te perfilan tu personalidad, ¿entendí? Entonces, el gallo llegó, y me mostró la primera hoja, donde tú quieras esto, se supone que uno la mira, y dice, aquí yo veo una persona, ya, pásenme la otra, aquí veo otra, entonces, me pasa la hoja, y yo empecé, así, y después así, y después así, mire, si la pongo así, veo tal cosa, pero si la pongo así, tuve como 10, 15 minutos, hasta que, ese cabrijo, ya, llegué hasta aquí, nomás con el ser, el error, con el ser, bueno, el hecho es que, eso, eso, me recordaste una vez, yo, un profesor de, le mando un saludo, porque nos fue, Belfort Ruz, gran director de coro, y de la esquesta, en Valparaíso, en la universidad, y te lo digo, tarea una vez, que hoy teníamos que componer, 12 compases, pero creados por uno, música original, y componerla, y tocarla al piano, yo podía escribirla, pero yo no tocó el piano, siempre me costó mucho el piano, y pasábamos de a uno, a la prueba, y ahora que mostraste la hoja, me acordé, y yo le paso la, ya, ¿cuál es su trabajo?, y le paso la partitura, y le digo, no se ve que está bien, y yo tenía que tocarla, pues, y me dice, y me pasa, ya, pues, y esto, y esto, ¿cómo suena?, yo mezco la hoja, y le hago así, la bañaste, me mandó para afuera, con un uno, y, y me dice que, hasta el día de hoy, le dice que, espérate un poquitito, tengo un problema aquí, tengo que, espérate un poquitito, por favor, sí, uno, uno de mis gatos, había salido para afuera, y los perros, lo estaban arrinconando, así que fui a salvarlo, me paso en eso, salvando gatos, oye, bueno, hemos llegado al final del programa, en todo caso, es que, dame, dame, dame 30 segundos, dame 30 segundos, porque la gente dice, ¿cómo se llama? me tiene que ver muy noche, la única breve pasada por el cine, este viernes, Michelle Pfeiffer, qué linda ella, cumplió 64 años, Yuma Thurman, la regalona de Tarantino, cumplió 52, eso es, para que no digan que no hablamos nada de cine, pero hoy domingo, el día del trabajador, le mandamos un cariñoso saludo, Fernando, a alguien que nos está esperando, hace mucho rato, que lo vamos a visitar, Carlitos Cardoen, está de cumpleaños hoy día, domingo, así que, esa visita, tenemos que hacerla, este año, sí o sí, si no se echar a perder, ese vino, es el museo más loco del planeta, tú sabes, allá en, increíble, es muy bonito, ¿cómo puede haber un museo, en que tú entras en una sala, y hay una locomotora, con un carro, es una locura, estamos, despediéndonos, y si vamos a ir allá, ¿cómo se llama esta ciudad? Santa Cruz, Santa Cruz, vamos a ir de repente, a comer, a tomar, y a conversar, y a reírnos, listo, chao, chao, listo Fernando, chao, chao.